Restaurante Danubio, la delicia de convivir con tu familia, la alegría de ver a tus amigos, el placer de una reunión de negocios o la emoción de una cena romántica. Los momentos más importantes de tu vida, vívelos en el Danubio. Restaurante Danubio, Uruguay número 3, Centro Histórico Ciudad de México.